Vamos a hablar de definición, de la importancia del tema, de la epidemiología, de etiología, del enfoque a través de la evaluación radiológica y del estudio bioquímico, del tratamiento y seguimiento y terminaremos con unas conclusiones. En cuanto a la definición tenemos que un incidental o madrenal es una lesión adrenal clínicamente inaparente, mayor o igual a un centímetro de diámetro, que se detecta en imágenes realizadas por indicaciones distintas a una evaluación de enfermedad suprarrenal o a un estudio de extensión de patología tumoral extradrenal. Según esta definición tenemos que para hablar de incidental o madrenal deben estar presentes tres condiciones, una masa suprarrenal con hallazgo casual o incidental a través de imágenes diagnósticas. Pero ¿qué es y qué no es un incidental o más suprarrenal? Tenemos que sí es una imagen obtenida de estudios realizados por síntomas no relacionados con enfermedad suprarrenal, por ejemplo, dolor abdominal, dolor lumbar, pólico renal, y no es una imagen obtenida como parte de la estadificación y el estudio de un paciente con una malignidad de base. Pero ojo que aquí hay una excepción, a menos que las características radiológicas sean compatibles con una lesión venida. Pero si es un hallazgo casual, ¿para qué estudiarlo? Porque el 15 al 28% de estas lesiones secretan hormonas, aumentando el riesgo cardiometabólico de los pacientes, y porque el 1,2 hasta el 12% corresponden a carcinoma adrenocortical, que tiene una supervivencia promedio a 5 años del 37% o 47%, que obviamente varía de acuerdo pues del estadio del tumor al diagnóstico. Pero aún reconociendo lo anterior, en muchos casos los incidental o más adrenales no se estudian, como recomiendan las guías que debía hacerse. Como se evidenció en este estudio, en donde se realizaron 5.063 tomografías abdominales, y realizadas en un hospital de tercer nivel, encontrando 87 casos de incidental o madrenal, de los cuales a sólo 16 se realizaron estudios de acuerdo a las recomendaciones de las guías de la Asociación Estadounidense, de endocrinólogos clínicos y de la Asociación Estadounidense de Ciruganos Endocrinos. A 22 de esos 87 pacientes se les hizo una evaluación completa, o una evaluación más bien incompleta del perfil hormonal, mencionan pues los autores. Para determinar la posible razón de eso, se realizó una encuesta a los proveedores de atención primaria que atendían a esos pacientes, y el 71% respondió que no creía que el paciente necesitara una evaluación hormonal en ausencia de síntomas, y el 60% de los encuestados se sentía incómodo con la evaluación de los incidental o más adrenales. Pasa también que la adherencia a las guías de manejo de un incidental o madrenal parece ser subóptima en la práctica diaria, lo cual puede llevar a un retraso en el diagnóstico y tratamiento de carcinomas adrenocorticales, metástasis suprarrenales, geocromocitomas, adenomas productores de aldosterona o de cortisol, así como de otras enfermedades, lo cual puede contribuir a su vez a la asociación informada entre los incidental o más adrenales y el riesgo de mortalidad. Oportunidades perdidas para diagnosticar y tratar oportunamente a los tumores suprarrenales titulan los autores de este artículo publicado recientemente, resultado de una investigación que tuvo como objetivo evaluar la calidad del proceso diagnóstico y terapéutico en pacientes con incidental o madrenal para determinar si se podría haber hecho algo diferente para una evaluación y tratamiento más oportunos, sin necesariamente enfocarse en la magnitud del impacto clínico causado por cualquier retraso, aclaran los autores. Quienes revisaron las historias de todos los pacientes que se sometieron a suprarrenal leptomía entre enero de 2010 y diciembre de 2016 en una red de atención para veteranos de Houston, Texas, identificaron el momento exacto del informe radiológico inicial que mostró una normalidad suprarrenal y en ese momento o ese momento se tomó como referencia para evaluar la oportunidad en la evaluación diagnóstica complementaria y en el tratamiento de los pacientes. Entonces se definió diagnóstico precoz de la lesión si los estudios complementarios fueron realizados dentro de los primeros seis meses del primer reporte del hallazgo anormal y diagnóstico tardío si los estudios complementarios fueron realizados seis meses después de ese momento. Y en cuanto al tiempo de oportunidad para la cirugía, se consideró rápida si fue realizada dentro del primer año luego de la identificación de la lesión y demorada si fue después del año de la identificación de la imagen. Según estas definiciones que reconocen los autores fueron arbitrarias, pero basadas en una evaluación pragmática de la eficiencia del sistema de salud del lugar en donde se realizó el estudio, se habló entonces de oportunidad perdida de diagnóstico y de oportunidad perdida de tratamiento. El estudio incluyó a 84 pacientes, la mayoría de sexo masculino y de raza blanca, con una edad promedio de 59 años al momento de la imagen inicial. Y aquí en la primera columna tenemos que de los 84 pacientes a 59, o sea el 70,2%, se les realizó una evaluación diagnóstica de la lesión suprarrenal dentro de los seis meses siguientes al reporte inicial anormal de la imagen, o sea que se les realizó un análisis complementario temprano. Aquí en la segunda columna tenemos entonces a 25, el 29,8%, que se les hizo un análisis complementario tardío. En la primera fila tenemos a 36 de los 84 pacientes, que el 43% corresponden y fueron intervenidos quirúrgicamente de manera tardía. Y acá en la segunda fila tenemos a 48, el 57%, se les realizó cirugía dentro de los 12 meses siguientes a la identificación de la lesión adrenal, o sea que se les hizo una cirugía temprana. Acá en este cuadrito verde tenemos que el total de pacientes a 47, el 56%, se les realizó tanto una evaluación complementaria temprana como una cirugía inmediata. Y acá tenemos en contraste con este 24, el 29%, que tuvieron evaluación complementaria y cirugía tardía. No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad, a la raza y a las comorbilidades entre los grupos de cirugía temprana y tardía, pero el tamaño promedio de la lesión suprarrenal en el primer estudio de imágenes fue mayor en el grupo de pacientes con el tamaño, pues con el grupo de pacientes de cirugía inmediata, en comparación con el grupo de los pacientes de cirugía tardía. Siendo interesante que a los 10 pacientes con un tamaño de la lesión suprarrenal inicial mayor de 6 centímetros y por tanto con mayor riesgo de malignidad, se les realizó cirugía de manera tardía después del año de la identificación de la lesión adrenal. Del total de lesiones intervenidas, 27 correspondieron a aldosteronoma, 19 a focromocitoma, 3 a adenoma secretor de cortisol, 11 a adenoma no funcional, 8 a metástasis a glándula suprarrenal, 2 a malignidades primarias de la glándula suprarrenal y 14 fueron otro tipo de lesiones. Y lo que es más interesante, entre los 36 lesiones suprarrenales intervenidas de forma tardía y en las que pudo haber ocurrido progresión prevenible de la enfermedad, 15 fueron aldosteronomas, 6 a cromocitomas, 1 a adenoma secretor de cortisol, 5 a adenomas no funcionales, 2 a metástasis a glándula adrenal, una malignidad primaria de la glándula suprarrenal y 6 tuvieron otros diagnósticos. El diagnóstico y tratamiento quirúrgico tardíos pudieron haber contribuido a la progresión prevenible de la enfermedad o a la aparición de otras condiciones clínicas como diabetes o hipertensión no controladas o hipocaliemia, mencionan los autores. Y eso que el del estudio es uno de los sistemas de atención médica más integrados en los Estados Unidos, lo cual debería aumentar la integridad del seguimiento de los pacientes y la disponibilidad de datos clínicos. En modelos de atención menos integrados, como el de nuestro país, teniendo en cuenta esta consideración, una lesión suprarrenal podría pasarse por alto más fácilmente. En el artículo es mucho más interesante esta figura, en donde cada área representa un patrón diferente de manejo de las lesiones suprarrenales. Aquí tenemos en el cuadrito verde, que representa el manejo óptimo y eficiente de un hallazgo suprarrenal anormal que requiere analectomía, con evaluación temprana y cirugía también oportuna. Pero acá, por el contrario, el cuadrado superior derecho representa el subgrupo de pacientes más preocupante, cuya evaluación complementaria del procedimiento de adrenalectomía se retrasaron significativamente, debido quizás a la falta de reconocimiento de la normalidad suprarrenal informada por parte de los médicos tratantes, a la falta de familiaridad con las pautas de manejo y las lesiones suprarrenales, y a la subestimación de la importancia clínica de los hallazgos, proponen los autores. Y el cuadrado superior izquierdo del gráfico representa, por su parte, a los pacientes a quienes si bien se les hizo una evaluación complementaria temprana, se les hizo una cirugía de manera tardía, quizás por falta de recursos del sistema, por acceso limitado a endocrinólogos y a cirujanos endocrinos, por comorbilidades que retrasan la preparación preoperatoria para la anestesia general y la cirugía, y por preferencias del paciente sobre el momento de la cirugía. Entonces, en lo mencionaba anteriormente, es que radica la importancia de la revisión de este tema, que entre sus aspectos históricos es importante mencionar que el término incidentaloma fue acuñado por primera vez en 1982 por los cirujanos Gerrard y Drury para una masa suprarrenal asintomática diagnosticada de manera precoz tras el advenimiento de una mejor resolución de las técnicas radiológicas. Los autores se planteaban la siguiente pregunta, ¿necesitamos saber sobre los incidentalomas no funcionantes y qué acción adicional se dio obligada por su descubrimiento? Y además decían, ¿se deben utilizar técnicas de imágenes suprarrenales sofisticadas, incluso si no son invasivas, como técnica de localización, después de establecer la determinación bioquímica de la enfermedad suprarrenal? A partir de entonces, se publican y empiezan a aumentar gradualmente las publicaciones sobre el tema, y en el año 2016, la Sociedad Europea de Endocrinología y la Red Europea para el Estudio de Tumores Suprarenales excluyen las lesiones suprarrenales descubiertas durante la tamización de pacientes con síndromes hereditarios o tumores extradrenales. Más recientemente, en marzo de este año, la OMS publica la nueva clasificación de los tumores arenales corticales, la cual, entre otras cosas, amplía el uso de otros algoritmos de diagnósticos, como el de la reticulina, el sistema lingüe-spisguenia y el sistema de puntuación de Helsinki, como ayuda en el estudio de neoplasias de la corteza suprarrenal. ¿Pero qué tan frecuentes son los incidentes a lomas adrenales? Depende de qué depende de la fuente de los datos y de si los pacientes hacen parte de unidades generales o especializadas. Si la fuente de los datos son autopsias, la prevalencia del incidente a loma adrenal está entre 1,05% a 8,7%. Pero si son seres de radiología, la fuente de los datos, la frecuencia es del 5% en los informes de tomografía computarizada. Es claro que la prevalencia de incidente a loma adrenal aumenta con la edad, de modo que es de menos de 1% en menores de 30 años y de 7% en mayores de 70 años, con un pico de incidencia entre la quinta y séptima décadas de la vida. No es claro si es o no más frecuente en mujeres o si se trata más bien de un sesgo de referencia. La prevalencia es mayor en pacientes con diagnósticos de obesidad, diabetes o hipertensión arterial y una teoría que se ha propuesto para explicar esta asociación es que el incidente a loma adrenal aparezca como una respuesta de crecimiento compensatoria al daño isquémico local por la enfermedad aterosclerótica. Y es que algunos autores sugieren que los tumores suprarrenales provocan resistencia sistémica a la insulina, mientras otros indican la vía opuesta, que la secreción autónoma de cortisol suprarrenal puede generar resistencia a la insulina y obesidad. Pero ambos mecanismos pueden ser ciertos en esta triada, en donde la obesidad, el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina causan hiperplasia e hipertrofia de los células de los estilos pancreáticos reactivos y este proceso a su vez tiene efectos sobre el tejido suprarrenal, provocando cambios celulares y secreción autónoma de cortisol. Y aunque se requieren de más estudios sobre el tema, se plantea como hipótesis para explicar esta asociación de resistencia a la insulina e incidentaloma adrenal que la insulina es reconocida por su capacidad de crecimiento, en los estados de resistencia a la insulina hay exceso de insulina circulante y esto puede llevar a la aparición de masas en diferentes partes del cuerpo. La insulina juega un papel importante en la activación de diferentes receptores en la glándula suprarrenal que conducen al crecimiento y desarrollo. En la glándula suprarrenal adulta, los receptores IGF-1, IM6P y IGF-2 normalmente se expresan en la corteza suprarrenal, de ahí que la mayoría de los incidentalomas adrenales aparezcan en la corteza suprarrenal. Para hablar de la etiología del incidentaloma adrenal hay dos tendencias, los estudios realizados por los clínicos y los estudios realizados por cirujanos. Entre estos dos tipos de estudios hay consenso en que la mayoría de los incidentalomas adrenales son tumores benignos no funcionantes. Sin embargo, en los estudios realizados por cirujanos, la frecuencia de entidades quirúrgicas, como era de esperarse, va a ser mayor con una mayor frecuencia de fiochromocitoma, carcinoma, neololipoma, quistes y ganglioneuro. Teniendo en cuenta esta etiología, entendemos por qué el enfoque de los pacientes con incidentaloma adrenal tiene dos objetivos. Descartar malignidad a través de los datos clínicos y las técnicas de imagen y evaluar la funcionalidad de estas lesiones también a través de los datos clínicos y de los estudios bioquímicos hormonales. Tenemos entonces que de acuerdo a esto, estas lesiones se van a clasificar como benignas, funcionales y no funcionales o como malignas, funcionales o no funcionales. Las benignas que corresponden al 90 al 25% de los casos van a ser no funcionales hasta el 85 al 95% de los casos y aquí tenemos al grupo o a los pacientes con adenoma adrenaloportical, quistes, ganglioneuroma, hemorragias, infecciones y enfermedades granulomatosas, linfangioma, mirolipoma, entre otros. Y en las lesiones benignas funcionales que corresponden a un 5 al 15%, entre esas encontramos a la adenoma adrenaloportical, productor de aldosterona, de cortisol o de andrógenos, a la enfermedad micromacronobular con producción de aldosterona o de cortisol y aquí se incluye también a la enfermedad adrenaloportical macronobular bilateral, anteriormente conocida como hiperplaza adrenaloportical suprarrenal macronobular bilateral primaria, también el feopromocitoma, el mirolipoma y el ganglioneuroma. Las lesiones malignas corresponden al 5% del total de los casos y entre las malignas no funcionales que corresponden al 85 a 95% de estas malignas tenemos al carcinoma adenocortical y a la metástasis de un primario no adrenal, por ejemplo, un neuroblastoma. Y entre las lesiones malignas funcionales que van a corresponder al 15% de los casos tenemos al carcinoma adenocortical y al feopromocitoma. En cuanto al enfoque clínico tenemos que debemos identificar todos los signos y síntomas que nos hagan pensar en el exceso franco de cortisol, de catecolaminas o aldosterona y también en pensar en los signos y síntomas que nos harán pensar en malignidad. Entonces, serán signos y síntomas de producción o exceso de producción de cortisol, la debilidad muscular, la aparición fácil de equimosis, la mala cicatrización de heridas, la disminución de la libido, trastornos psiquiátricos, insomnio, rubor, palpitaciones y como signos la fase de luna llena, la joroba de búfalo, el esotismo, las estrías abdominales, la obesidad central con emaciación periférica, el adelgazamiento de la piel, hipertensión, hiperglucemia. Como signos de síntomas del dosteronoma, tenemos parestesias y debilidad, fatiga, cefalea, polidipsia, poliuria, hipertensión refractaria, hipocalemia y también tenemos acá que como síntomas del feocromocitoma podemos encontrar cefalea episodica, diaforesis, palpitaciones, palidez, ansiedad, sensación de muerte, inmineitis o foco y al examen físico podemos encontrar hipertensión, taquicardia, rindas cardíacas, infarto uvemiocardio, falla cardíaca, tembló. En el carcinoma adrenocortical tenemos que si es grande puede generar efecto de masa y si es productor síndrome de Kuching o virilización y entre los signos si es grande puede que no haya ningún signo o que pueda ser palpable o que sea productor relacionado pues con la hormona producida, con los síntomas relacionados pues con la hormona producida y cuando se trata de una metástasis a la glándula suprarrenal generalmente no vamos a encontrar síntomas pero pueden haber signos consistentes con el origen pues del tumor y también puede haber insuficiencia adrenal finalmente si la masa no es funcional puede que no hayan síntomas o si es grande que se generen molestias abdominales pagas o efecto de masa o dolor y en el examen físico puede que no encontremos nada o que si es muy grande podemos palpar esa lesión en la evaluación radiológica el objetivo va a ser descartar malignidad y hay unas características en las imágenes sugestivas de cáncer los márgenes irregulares el contenido heterogéneo la presencia de necrosis o de calcificaciones la tasa de crecimiento acelerada la atenuación mayor de 10 unidades Honsfield el lavado tardío el material de contraste un tamaño mayor o igual a 4 o 6 centímetros y la avidez por furovesoxiclucosa en la tomografía por emisión de positronas los aeromas adrenocorticales usualmente son de pequeño tamaño menor de 4 centímetros de márgenes lisos redondos u ovalados de consistencia homogénea generalmente unilaterales aunque bilaterales hasta en el 15% de los casos en la tomografía simple la atenuación es de menos de 10 unidades Honsfield generalmente y en la tomografía con contraste la atenuación va a ser baja con el lavado rápido y en la resonancia magnética va a ser y su intensa la lesión en relación al hígado en las imágenes de T2 con caída de señal en imágenes de desplazamiento químico y en el PXT con 18 fluorodesoxiclucosa la lesión no es sabida por el radiofármaco con un valor máximo de captación estandarizado menor de 5 con una relación entre la intensidad del adrenal y el vaso o el hígado menor de 1 y van a ser infrecuentes los hallazgos de necrosis calcificación y hemorragias los pedocromocitomas por su parte pueden tener un tamaño variable aunque con frecuencia son grandes y a diferencia de los adenomas la atenuación en la tomografía simple es mayor de 10 unidades Honsfield en la tomografía con contraste la atenuación va a ser alta con hipervascularidad lavado tardío y en la resonancia la lesión va a ser hiperintensa en las imágenes de T2 sin caída de señal en imágenes de desplazamiento químico y en el PXT con 18 fluorodesoxiclucosa la lesión es habida por el radiofármaco con un valor máximo de captación estandarizado mayor o igual a 5 con una relación entre la intensidad del adrenal y el vaso o el hígado mayor o igual a 1 1.5 y los hallazgos de hemorragias necrosis y áreas quísticas van a ser más frecuentes en tumores grandes el adenoma adrenocortical comparte características con el feocromocitoma en las imágenes pero a diferencia de este la forma y las imágenes la forma y las márgenes generalmente son irregulares y en la resonancia magnética la lesión va a ser marcadamente hiperintensa en relación con el hígado en las imágenes en T2 finalmente las metástasis comparten características tanto del feocromocitoma como el adenoma adrenocortical con una relación con el carcinoma adrenocortical perdón con una relación entre la intensidad del adrenal y el vaso del hígado mucho mayor a 1 a 1 con 5 con respecto al tamaño de la lesión el riesgo de carcinoma adrenocortical va a ser menor de 2% si es menor de 4 centímetros de 6% si está entre 4 a 6 centímetros la lesión o mayor o igual a 25% si la lesión es mayor de 6 centímetros sin embargo en menores de 40 años el riesgo de carcinoma es mayor incluso si la lesión es menor de 4 centímetros y es que históricamente se ha establecido el punto de corte de más de 4 centímetros como sospechoso de malignidad y como criterio para indicar cirugía pero muchas lesiones veninas y que posiblemente no requieran acciones terapéuticas pueden ser mayores de 4 centímetros como los mielolipomas o los quistes por lo cual en la actualidad se recomienda prestar más atención a las características de densidad y no tanto al tamaño para establecer la sospecha de malignidad la atacar de glándulas suprarrenales es la técnica recomendada para la caracterización de los incidentes a los más adrenales para poder hacer cortes milimétricos y también de paso para evaluar tanto el grosor del brazo contralateral en donde está el nóbulo como el grosor de la otra glándula y para descartar que estemos ante una hiperplasia nobular en ausencia de malignidad extradrenal una lesión menor o igual a 10 unidades Honsfield va a ser compatible con un adenoma benigno rico en lípidos se debe tener cuidado para medir las unidades Honsfield en un área de interés pues se deben cubrir al menos 2 tercios de la circunferencia del nóbulo evitando valles de heterogeneidad por necrosis o calcificación por la posibilidad de pasar por alto componentes más sólidos que pueden ser malignos sin embargo 30% de los adenomas tienen densidad mayor de 10 unidades Honsfield y son llamados adenomas pobres en lípidos para lesiones con valor de atenuación mayor de 10 unidades Honsfield se requiere una evaluación adicional y no hay consenso con respecto a cuál es la mejor imagen de segunda línea para estos pacientes en estos casos podría ser de utilidad la tomografía con medisol del porcentaje de lavado de contraste y para poder establecer el porcentaje de lavado se debe usar idealmente tomografía abdominal simple y contrastada con protocolo para glándulas suprarrenales el principio de lavado del contraste se basa en las características vasculares de las masas adrenales malignas que tienen aumento en el número de vasos sanguíneos con una arquitectura desorganizada que hace que tengan un mayor flujo vascular pero con un lavado más lento comparado con el adenoma en esta técnica se evalúa el comportamiento de las unidades Honsfield del incidente anomadrenal en los cortes simples y en los contrastados tempranos generalmente 60 a 90 segundos después del contraste y en los estudios contrastados tardíos generalmente 10 a 15 minutos post contraste es importante que en la solicitud de la orden se especificen estos tiempos de medición antes de la administración del medio de contraste al minuto y a los 10 a 15 minutos después de la administración de ese para poder hacer los cálculos de lavado pues no es infrecuente que o el técnico o incluso el radiólogo no estén familiarizados con este protocolo esto permite al radiólogo calcular el porcentaje de lavado absoluto con la siguiente fórmula unidades Honsfield del estudio contrastado temprano menos unidades Honsfield del estudio contrastado tardío sobre las unidades del estudio contrastado temprano menos las unidades Honsfield del estudio simple por 100 si el porcentaje de lavado es mayor de 60% se considera que tiene sensibilidad y especificidad cercanas a 100% para adenoma comparado con carcinoma teocormocitoma o metástasis azucarrenales el lavado relativo entonces cuando se puede recurrir a esta técnica de lavado relativo cuando solo se hace la tomografía con contraste y no se tienen los cortes simples y en este caso o más bien cuando solo se hace la tomografía con contraste y no se tienen los cortes simples se puede recurrir a esta técnica de lavado relativo y en este caso se realizan unos cortes tardíos a los 15 minutos y se utiliza la fórmula unidades Honsfield del estudio contrastado menos las del tardío sobre las del contrastado por 100 con un punto de corte del 40% o 50% de lavado para definir adenoma veamos esto aplicado en un ejemplo aquí tenemos en la imagen superior izquierda un nodo en la glándula suprarrenal izquierda que tiene que tiene 3 unidades Honsfield en el estudio sin contraste con una atenuación de 80 unidades Honsfield al minuto haber administrado el contraste y de 26 unidades Honsfield a los 15 minutos post contraste al ingresar estos datos en la fórmula recomendada para el cálculo del lavado absoluto tenemos que el resultado es de 81% por lo cual la imagen sería sugestiva de adenoma los datos también pueden ser introducidos en calculadoras disponibles en internet como esta en donde nos calculan el tiempo al tiempo pues nos calculan el porcentaje de lavado absoluto y el relativo sin embargo este meta análisis publicado en el 2016 demostró que es necesario realizar más estudios para optimizar esta técnica ya que existe variabilidad en los protocolos y tiempos de exploración de escritos así como en la sensibilidad y especificidad reportadas en los diferentes estudios para la resonancia magnética aplican conceptos similares a los de la tomografía computarizada dado que dependiendo del contenido lipídico de la masa se puede inferir y malignidad principalmente mediante la técnica de desplazamiento químico chemical shift que permite detectar la presencia de lípidos intracitoplasmáticos tenemos entonces que esta técnica está basada en la adquisición de imágenes con eco de gradiente ponderadas en T1 en fase y oposición de fase y va a permitir detectar esa presencia de lípidos intracitoplasmáticos los adenomas ricos en lípidos pierden la señal en las secuencias de oposición de fase comparado con las imágenes en fase y entonces los adenomas van a ser hipointenso en T1 e iso hiperintenso en T2 mientras que las lesiones malignas y los feocromocitomas permanecen invariables la pérdida de intensidad fuera de fase en relación con el paso tiene una sensibilidad del 84% a 100% y una especificidad del 92% a 100% para el diagnóstico de adenomas y aunque la tomografía es la imagen de elección en las glándulas suprarrenales la resonancia magnética tiene ventajas en ciertas situaciones clínicas y se recomienda cuando se quiere evitar radiaciones ionizantes por ejemplo en niños embarazados o en casos de alergia al contraste ayudado aquí tenemos imágenes por resonancia magnética de un adenoma suprarrenal derecho en donde las imágenes en T1 muestran una pérdida de intensidad de señal marcada y homogénea en la imagen de fase opuesta en comparación con esta primera imagen lo cual va a ser diagnóstico de adenoma las técnicas de medicina nuclear son de utilidad para una mejor caracterización de los incidentes en los más adenales la tomografía por emisión de positrones con los diferentes radiofármacos usados pueden ser de ayuda en pacientes seleccionados con atenuación de tomografía de contraste de tomografía computarizada sin contraste o análisis de lavado no concluyentes con sensibilidad del 85 al 91% y especificidades que van del 89% al 91% para detención de malignidad con las limitaciones que tienen un peor rendimiento en lesiones pequeñas y en tumores no ávidos de fluorodesoxiglucosa por ejemplo algunos subtipos de carcinoma renal lesiones malignas de neuroendocrinas bien diferenciadas y en lesiones necróticas además algunos adenomas y feocromocitomas metabolizan glucosa por lo cual no debe ser utilizada como prueba de rutina debido a la posibilidad de falsos positivos en situaciones como estas y tampoco en sospecha infecciones o lesiones infiltrativas este por ejemplo es uno de esos casos de falsos positivos en donde la tomografía simple muestra un adenoma suprarrenal derecho con atenuación de 3 unidades que capta en el PET-CT la gamografía suprarrenal con metayodo benzilguanidina se reserva junto con otros trazadores para el estudio y tratamiento de los feocromocitomas metastásicos o para endriomas extradrenales con sensibilidades muy buenas y especificidades también muy buenas y es menos recomendada para la caracterización de los incidentes de adenomas adrenales por la posibilidad de falsos positivos con el problema de que la disponibilidad puede que sea limitada en algunos centros la gamografía con ionocicolesterol asociada a tomografía y el PET-CT se puede usar en algunos casos para el diagnóstico el peralosteronismo primario y de secreción autónoma de cortisón la indicación principal para realizar biopsia en incidente de adenoma adrenal son los pacientes con enfermedad oncológica extradrenal conocida cuando no se haya podido caracterizar la lesión por técnicas de imagen y siempre que el resultado vaya a modificar la actitud terapéutica de la enfermedad oncológica pero ojo que antes de hacerla se deben realizar pruebas bioquímicas para excluir un feocromocitoma y así evitar la precipitación de una crisis hiperadrenérlica inducida por la biopsia la biopsia puede distinguir entre tumor suprarrenal y tumor metastásico con una mayor sensibilidad del 87% para el diagnóstico de metástasis en pacientes con enfermedad oncológica extradrenal pero puede dar lugar a diseminación tumoral tiene rentabilidad limitada para el diagnóstico diferencial entre adenómica y acenoma adrenal cortical con tasas de biopsias no diagnósticas de 8,7% y de complicaciones de 2,5% y ya pasando a la evaluación hormonal tenemos que enfocarse a determinar la presencia de tres condiciones principales exceso de cortisol autónomo leve o síndrome de Cushing subclínico feocromocitoma e hiperadosteronismo primario el exceso de cortisol autónomo leve se define como la secreción anormal de cortisol es independiente del contenido total amopituitario normal en ausencia de signos clínicos evidentes de síndrome de Cushing aquí no estaríamos hablando de una enfermedad de Cushing porque aquí no habría dependencia del ACTH y no estaríamos en el contexto de un tumor hipofisiario sino en la producción de cortisol derivada de una glándula adrenal con adenoma que es autónoma es la anomanía la glándula hormonal más frecuente en pacientes con incidente anomarenal según 10% de los casos puede progresar a síndrome de Cushing manifiestos en el 12,5% de los casos aunque estos pacientes carecen de muchos de los estímulos más habituales del síndrome de Cushing manifiesto pueden tener uno o más de los efectos de la secreción continua de cortisol independiente de ACTH como hipertensión arterial dislipidemia diabetes aumento de peso osteoporosis y evidencia aterosclerosis para el diagnóstico de esta entidad hay controversia porque las pruebas existentes son para hacer el diagnóstico de enfermedad de Cushing y lo que tenemos son adaptaciones para el síndrome de Cushing que no es de origen hipoficial tenemos por ejemplo que el test de supresión nocturna con dexametasona no se debe realizar ante la sospecha de feocromocitoma por ejemplo ante una imagen con atenuación en la tomografía sin contraste mayor de 10 unidades Fonsfield pues se han descrito informes de crisis catecolaminérgicas algunas fatales incluso con dosis bajas de dexametasona con este test pueden presentarse falsos positivos por aumento del tiempo de tránsito intestinal diarrea crónica enfermedad celíaca tratamientos concomitantes con inductores de ácido cromo P3A4 y aumento en la concentración de globulina fijadora de corticoesteroides y es por esto que algunos centros usan una dosis más alta de dexametasona por ejemplo 3 miligramos para reducir estos resultados falsos positivos también pueden haber falsos negativos por inhibición del metabolismo de la dexametasona con medicamentos como floxetina simetidina o disminución en las concentraciones de alfumina y globulina fijadora de corticoesteroides un nivel de más de 1,8 microgramos por decilitro equivalente a 50 nanomoles por litro tiene alta sensibilidad 60-80% y se deben combinar pruebas y así hacer pruebas confirmatorias la medición de los niveles séricos de corticotropina y de cortisol el cortisol urinario en 24 horas el cortisol salival nocturno el cortisol sérico en medianoche y el sulfato E de hidropeendroesterona sérica inicial pueden usarse como estudios confirmatorios el cortisol libre en urina de 24 horas tiene una ventaja sobre el test de supresión con la dexametasona que es la producción de cortisol que es independiente de los cambios en la alumina fijadora de corticoesteroides y el metabolismo de la dexametasona y se recomienda tomar 2 a 3 muestras por variabilidad hasta el 50% teniendo en cuenta estos factores para su interpretación el sexo el índice de masa corporal la edad el volumen urinario muy alto o bajo y la ingesta de sodio y mejor medir cortisol salival nocturno si la tasa de filtración promedular es menor de 60 mililitros minuto o si hay poliuria el cortisol salival nocturno entonces la utilidad diagnostica el cortisol salival nocturno se basa en la suposición que los pacientes con síndrome de Kuchin pierden la normalidad del nadir circadiano y secreción de cortisol se recomiendan al menos 2 a 3 pruebas tomar la muestra antes de acostarse y no a medianoche para disminuir los resultados falsos positivos con mayor especificidad con espectrometría de masas y mayor sensibilidad como en un ensayo se recomienda que sean pruebas múltiples periódicas y secuenciales para quienes presentan sedanas a meses con secreción normal de cortisol intercalados con episodios de exceso de cortisol y no realizar en pacientes con alteración del ciclo circadiano como quienes trabajan de noche el feocromocitoma corresponde al 1,5 hasta el 14% de los incidentalomas arenales programas como este de UpToDate recomiendan realizar pruebas bioquímicas para feocromocitoma si la atenuación de la tomografía sin contraste es mayor o igual a 10 unidades Honsfield pero no si es menor de 10 unidades Honsfield la mejor prueba para su diagnóstico son las metanefrinas fraccionadas en plasma con sensibilidad del 89 hasta el 100% y especificidades del 79 hasta el 98% y tienden a tener menos interacciones con medicamentos o sustancias que consumimos todos los días sin embargo muchas veces estas pruebas tienen una disponibilidad limitada por lo cual se recurre a la segunda mejor opción que son las metanefrinas fraccionadas en orina con sensibilidad entre el 86 al 97% y especificidad entre el 69 al 95% se debe tener en cuenta una lista larga de medicamentos así como de diversos factores que pueden causar incremento de los niveles de metanefrinas y causar falsos positivos de la prueba hay muchos flujogramas para interpretar los resultados según este de Williams una vez interrumpan los fármacos que puedan causar interferencia con las pruebas y ante una sospecha clínica alta se procede a la medición de metanefrinas fraccionadas en plasma o de orina de 24 horas si son normales volver a medirlos durante una crisis y si están elevadas las metanefrinas en orina o las normometanefrinas más de 900 microgramos o las metanefrinas más de 400 microgramos o si hay un incremento significativo de las metanefrinas plasmáticas fraccionadas se procede a realizar imágenes para localizar la lesión es importante mencionar que las catecolaminas se producen de manera pulsátil mientras que las metanefrinas producto del metabolismo de las primeras se producen de manera constante entonces la sensibilidad de las metanefrinas es un poco mayor que la de las catecolaminas el hiperaldosteronismo primario es una causa rara de incidente a lo madrenal eso corresponde a solo el 1,6 a 3,3% de los casos debido a que la mayoría de los pacientes con hiperaldosteronismo primario no tienen hipocalemia todos los pacientes con hipertensión e incidente a lo madrenal deben evaluarse mediante mediciones de la concentración de testosterona plasmática y actividad de renina plasmática además los pacientes normotensos pero con hipocalemia espontánea también deben someterse a pruebas para hiperaldosteronismo primario y también deben verificarse una lista larga de medicamentos que pueden causar resultados falsos positivos o falsos negativos de las pruebas son pruebas de tamización para hiperaldosteronismo primario la medición de la concentración de testosterona plasmática media mañana y la actividad de la renina plasmática y el cociente de aldosterona de la renina mayor de 20 confirma el diagnóstico y de ser positiva la prueba de tamización requiere la confirmación con alguna de estas cuatro pruebas disponibles se recomienda la prueba de infusión con solución salina por su desempeño diagnóstico y facilidad para monitorear al paciente y verificar que la prueba se haga copiadamente la determinación de sulfato de hidroepiandrosterona como marcador de la secreción de andrógenos por la glándula suprarrenal es controvertida la mayoría de enomas tienen esta hormona baja aunque algunos estudios sugieren que puede ser marcador de carcinoma suprarrenal el resto de hormonas sexuales solo deben solicitarse ante la sospecha de carcinoma suprarrenal 15% de los pacientes con incidente de taloma adrenal serán bilaterales la evaluación clínica y funcional de estas lesiones va a ser similar a si se tratara un incidente de taloma unilateral añadiendo la determinación de 17 y 12 profesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita y aparte de esta lesión otras etiologías probables en estos casos serán metástasis, infección hemorragia, enfermedades infiltrativas síndrome de Kuching ACTH dependiente o algunos síndromes genéticos y para hablar del manejo del incidente de taloma adrenal traje estos casos publicados por el doctor Pede y colaboradores el primero se trata de una mujer de 50 años quien acudió al servicio de urgencias por dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo se le realizó una tomografía abdomen con contraste con la impresión diagnóstica de diverticulitis aguda no se observaron alteraciones gastrointestinales pero sí una masa suprarrenal derecha fue vista por su médico de atención primaria un mes después tenía presión arterial y potasio normales se ordenó una nueva tomografía sin contraste para evaluar específicamente la masa suprarrenal derecha aquí vemos la imagen de un centímetro redonda, homogénea y con una atenuación sin contraste de 8 unidades Honsfield y con una glándula suprarrenal izquierda normal tenemos entonces que esta paciente tenía imágenes de apariencia benigna por lo cual fue llevada a pruebas hormonales y la prueba de supresión con miligramos de metasona fue de 1,3 microgramos por decilitro un estudio negativo y para lo cual se recomienda no hacer estudios hormonales adicionales a menos que hayan síntomas o signos que indiquen exceso hormonal durante el seguimiento y esto porque la velocidad de crecimiento de los adenomas la lesión que probablemente tenga la paciente tiene una velocidad de crecimiento de menos de 2 mil metros por año y el 4% disminuyen de tamaño o desaparecen la probabilidad de diagnosticar malignidad durante el seguimiento si se diagnosticó como venido desde el inicio va a ser menos de 1 de cada mil y lo cual podría ser explicado por la aparición de mutaciones o más bien a errores en el diagnóstico inicial el riesgo durante el seguimiento de diagnosticar una adenoma funcional lo más frecuente es documentar el hipercortisolismo 6,6-71% con mayor riesgo en el sol mayores de 2.5 a 3 centímetros y otras formas de autonomía adrenal van a ser raras menos de 0,1 o 0,3% y se ha descrito incluso la normalización de las alteraciones endocrinas el caso 2 también es de una mujer de 71 años quien consultó al servicio de urgencias por dolor en flanco derecho se realizó una tomografía de abdomen con contraste con la impresión diagnóstica de nefrolitiasis la cual mostró una masa suprarrenal izquierda de 3,8 por 2,9 por 1,9 centímetros mal delimitada con atenuación de tomografía sin contraste de 25 unidades Honsfield y un lavado absoluto del 30% de los 15 minutos y también hubo engrosamiento difuso de la glándula suprarrenal derecha no hubo alteraciones a nivel abdominal las imágenes del tórax también fueron normales pero la paciente tenía antecedente de carcinoma de mama ya enoxicado 10 años antes tratado con lumpectomía quimioterapia y 7 años de terapia con inhibidores de aromatazo se había sometido a imágenes de vigilancia anualmente hasta 2 años antes de la consulta actual por dolor abdominal y tenía imágenes previas con glándulas suprarrenales normales por tanto las anomalías suprarrenales actuales eran nuevas negó cualquier síntoma expuestivo de feocromocitoma síndrome de Kuching o hiperandrogenismo y no tenía ni hipertensión arterial ni hipocalemia las metanifrines plasmáticas fueron normales y una prueba de supresión con un miligramo de exametasona también y aunque la relación hormonal fue negativa reportaban una lesión de apariencia sospechosa en las imágenes ante lo cual se sugiere considerar la realización de adrenalectomía o hacer biopsia si se sospecha metástasis en este caso la biopsia de la masa suprarrenal izquierda reveló células malignas compatibles con metástasis del carcinoma de mama y es que los hallazgos radiológicos subestivos o altamente sospechosos de malignidad como los de la paciente del caso son una de las indicaciones de suprarrenalectomía en incidente a lo madrenal junto a todas esas lesiones que tengan producción hormonal específicamente el feocromocitó y si se decide llevar a la paciente a cirugía ¿cuál es la técnica quirúrgica de elección? la suprarrenalectomía en la paroscópica por asociarse con menor dolor posoperatorio sangrado estancia hospitalaria y recuperación más rápida comparada con la cirugía abierta el tercer y último caso es el de un hombre de 68 años con antecedentes de osteoporosis de lipidemia y prediabetes quien consultó por dolor de espalda fue llevado a tomografía con el hallazgo casual de una masa suprarrenal rica en lípidos en el lado derecho con menos de 10 unidades Hohmfield en imágenes de tomografías en contraste con un tamaño de 4,6 por 3,5 por 3,5 centímetros y en la tomografía también se observaron fracturas vertebrales aunque el examen físico fue normal estos fueron los resultados de los exámenes de laboratorio realizados al paciente de hipercortisolismo autónomo ACTH independiente además que tenía evidencia clínica asociada a exceso de cortisol dado por las fracturas por fragilidad dislipidemia y prediabetes es en casos como este en donde se debe hacer un enfoque individualizado para la cirugía lo cual depende de la presencia de comorbilidades del paciente por la cirugía frente de comorbilidades relacionadas con el cortisol más bien también depende de la preferencia del paciente por la cirugía frente al segmento médico y también dependerá de los factores individuales relacionados con el paciente y el tumor en este meta análisis que való los resultados en 4.121 pacientes con incidentes de aromas suprarrenales y confusionales o que causaban el exceso de cortisol autónomo el riesgo de progresión para manifestar el síndrome de Kuching en ambos grupos fue bajo de menos de 0.1% durante un seguimiento promedio de 50 meses durante este tiempo tenemos que apenas el crecimiento tumoral promedio fue de 2 milímetros y solo el 2.5% de los pacientes presentaron aumento del tamaño de la lesión en un centímetro más el carcinoma adrenocortical no se presentó en ninguno de los pacientes los pacientes con tumores no funcionantes desarrollaron exceso leve autónomo de cortisol en solo el 4.3% de los casos y menos del 0.1% de los pacientes con exceso leve autónomo de cortisol tuvieron una resolución espontánea durante el seguimiento el manejo de los pacientes con exceso de cortisol autónomo leve puede implicar vigilancia activa o suprarrenalectomía pero son pocos los estudios que comparan los resultados de estas dos estrategias este que es un pequeño ensayo autorizado y controlado que comparó la suprarrenalectomía en 23 pacientes frente a la vigilancia médica en 22 ambos grupos con exceso de cortisol autónomo leve mostró que después de la cirugía hubo normalización o mejoría en el estado de los pacientes con diabetes tipo 2 hipertensión y islipidemia en comparación con ninguna normalización o ninguna mejoría en estas condiciones en el grupo sometido a vigilancia para el seguimiento de los pacientes no quirúrgicos diferentes guías hacen propuestas el instituto nacional de salud de los estados unidos recomienda que se haga un seguimiento hormonal cada año por 4 años y que se repita la evaluación radiológica en 6 a 12 meses y si no hay algún cambio no volver a repetir nunca más una imagen diagnóstica la asociación europea de endocrinología con su guía para el estudio de lesiones adrenales sugiere por su parte que se haga un control de la imagen en 3 a 6 meses y luego cada año por 2 años y si al cabo de este tiempo la lesión continuo estable se le dé alta al paciente pero aún con estas recomendaciones muchos incidentes de los más suprarrenales se pierden durante el seguimiento y no se someten a la evaluación recomendada el lenguaje del informe de radiología influye positivamente en la adherencia a la guía de incidente de los más suprarrenales titulan los autores de este artículo publicado recientemente que tuvo como objetivo identificar los factores que influyen en la derivación de pacientes para estudios de incidente de loma renal con el fin de plantear áreas de mejora en los procesos los autores hicieron una revisión de tomografías de tórax y abdomen o pelvis realizadas a mayores de 18 años con fines no suprarrenales entre el 7 de noviembre de 2017 y el 7 de noviembre de 2017 y el resultado de interés fue la presencia o ausencia de derivación ambulatoria después de la admisión o la evaluación en el servicio de urgencias el informe de radiología recomendó seguimiento con pruebas bioquímicas o repetición de imágenes solo en el 25,6% de los casos y solo el 15,5% de estos pacientes fueron derivados especialistas o médicos de atención primaria para una evaluación adicional del nóbulo suprarrenal se utilizó un análisis multivariado para identificar los factores asociados con la derivación de pacientes ambulatorios observándose que la presencia de recomendaciones específicas en el informe radiológico para el seguimiento del nóbulo suprarrenal tales como se recomienda seguimiento se requieren pruebas bioquímicas adicionales se asoció de manera significativa con la derivación ambulatoria alta las probabilidades de derivación de pacientes ambulatorios al alta fueron 5 veces más probables cuando el informe radiológico recomendaba seguimiento teniendo en cuenta esto los autores concluyen que su estudio se suma al creciente cuerpo de evidencia de que existe una baja tasa de derivación para incidentes en nóbulos suprarrenales y que el lenguaje del informe de radiología puede influir sustancialmente en el manejo clínico de los nóbulos suprarrenales termino entonces con esta diapositiva de los temas en controversia que aún existen frente al tema de acuerdo a lo planteado en diferentes guías internacionales principalmente con respecto a tres aspectos a repetir imágenes para una masa de apariencia inicialmente benigna a repetir imágenes o a repetir las pruebas hormonales adicionales si los estudios bioquímicos iniciales son normales y a repetir la imagen cuando la tomografía es indeterminada frente a estos tópicos en controversia se recomienda que el médico trabaje con el equipo de atención multidisciplinario del paciente así como con el mismo paciente y que entre todos se llegue a un consenso sobre la mejor definición o decisión finalmente son conclusiones de la revisión del tema que los incidentes en nóbulos arenales son hallazgos frecuentes que requieren un abordaje multidisciplinario que se requiere un enfoque muy individualizado basado en el análisis de imágenes pruebas bioquímicas y síntomas con los objetivos principales de descartar malignidad y producción hormonal de la lesión que el cáncero madrinocortical se presente en menos del 2% de los casos y las lesiones funcionales en menos del 10% que el mayor reto sigue siendo el diagnóstico y manejo del exceso de cortisol autónomo leve y que las nuevas técnicas quirúrgicas han mejorado los resultados de los pacientes candidatos a este tipo de manejos